¿Por dónde pasa la mirada o el norte que tenemos que tener con este tema del cambio climático que de a poco se va manifestando ya concretamente? Sí, el INTE está muy abocado a todo el estudio de la influencia del clima tanto sobre las producciones agropecuarias como las distintas comunidades y problemas o desafíos socioeconómicos que tienen que ver con la influencia del clima. Desde ese punto de vista trabajamos mucho en distintas escalas temporales lo que es el abordaje de lo que viene más en el corto plazo el productor necesita mucho lo que es la información del pronóstico estacional hoy ya habla mucho del niño, cuál va a ser el impacto de este fenómeno niño posiblemente tengamos una campaña más húmeda sin que el agua sea el factor limitante pero que también podría en algunos sectores vulnerables con riesgo de negamiento generar algún tipo de problemática. Bueno, esa es la escala estacional del corto plazo pero también el INTA trabaja en cuál es el impacto de los escenarios climáticos de largo plazo sobre las distintas producciones agropecuarias hablábamos en el plan estratégico realimentario que se elaboró este esfuerzo público-privado que lanzó el Ministerio de Agricultura se proyectan incrementos de las distintas producciones de mucha magnitud la producción de granos de 100 a 160 millones de toneladas en un corto plazo lo mismo muchas producciones regionales o de distintos sectores pero muchas de esas producciones han sido abiertos todos esos incrementos productivos, esos incrementos marginales en la producción van a ser los más afectados por el impacto del clima y por la variabilidad climática convivimos con una muy importante variabilidad climática una variabilidad interanual que marca mucho las decisiones del productor un año que cuando en la primavera te llueven en Pergamino en la estación meteorológica Pergamino 80 milímetros, 100 milímetros otra primavera 300 milímetros bueno, eso impacta muchísimo en la toma de decisiones productivas entonces estamos muy abocados a poder elaborar estrategias productivas para que el productor aprenda a tomar las mejores decisiones en función del clima que viene no descuidamos, como trataba de decir antes lo que es el cambio climático de más largo plazo es decir, esto por la acción humana la emisión de gases de efecto invernadero el clima va a ir cambiando progresivamente a largo plazo entonces estamos estudiando cuál es el impacto posible sobre las distintas producciones en ese contexto lo he estudiado hasta ahora es que con las series climáticas del 2050 desde el 2070, del 2100 en general, para las distintas producciones no hay un cambio dramático o desastroso a veces el cambio climático está muy enmarcado en tildes de titulares de desastre que se viene pero no, en general las producciones agrícolas se benefician habría una necesidad de un uso más eficiente del agua en todo lo que es el agua en zonas de Cuyo todo lo que tiene que ver con el uso de agua que se produce por deshielo que es gran parte de nuestro país el agua que usa la población o el agua que se usa en producciones regionales depende del agua de riego que viene del deshielo de altas cumbres entonces bueno, habría una probabilidad de que nieve mucho menos en altas cumbres a largo plazo entonces bueno, hay que trabajar en estrategias para ser mucho más eficiente en el uso del agua de riego bueno, son ejemplos en los que estamos enmarcando es nuestra actividad de investigación y desarrollo tecnológico para aportar al sector en todo lo que tiene que ver con el impacto que tiene el clima y desde el punto de vista agronómico el tema ventana de siembra y tantos otros detalles digamos que seguramente habrá que prestarle un poco más de atención quizás, ¿no? sí, por ejemplo en ese tipo de decisiones el conocer cómo viene el clima tiene un impacto muy grande si sabemos que es un año niño que va a haber más frecuencia de eventos de lluvia que el agua no sería una limitante bueno, podemos elaborar en lotes altos estrategias productivas de alta producción con una mayor densidad de siembra por ejemplo en la toma de decisiones con una siembra de un ciclo más largo con una siembra temprana en otros casos si son lotes vulnerables lotes más bajos prudentes con un análisis riguroso de si son factibles los anegamientos desde el punto de vista histórico en esos lotes en años niña lo contrario en años que percibimos que van a ser más deficitarios podemos una menor densidad de siembra para que haya menos competencia en el uso del agua y bueno así hay muchas decisiones agronómicas que pueden estar enmarcadas en lo que hace el clima que viene bueno gracias por estos comentarios hasta la próxima no, por favor muchas gracias a ustedes no, por favor Gracias por ver el video.